¿Qué es una sociedad de precios únicos? Pues es el Corte Inglés. El Corte Inglés no va a usted allá a legatear. Oiga, oiga, estoy en el Corte Inglés, hace visión. Mil. Y dice, oiga, los cinco ochocientos. Y yo le digo, no, los cincocientos. O paga usted mil, o se te da la historia. Entonces aquí podrá decir, profesor, pues yo no veo el proceso empresarial ahí como se efectúa. Pues sí que se efectúa. Idénticamente que como hemos explicado aquí. Lo que pasa es que no lo vemos. Las sociedades de precios únicos, las grandes apartenes, tienen un departamento de ventas súper sofisticado. O Zara, por ejemplo, informatizado. Y entonces saben perfectamente lo que venden cada día. Y por la noche, en función de, si los stocks crecen y no venden, inmediatamente pegando ustedes que hay una mano misteriosa que cambia el precio. Y la siguiente. Y mi interés es decir, si desaparece, o piden más o suben el precio. Luego van por tante o por prueba de error siempre tratando de determinar la valoración subjetiva de la pareja marginal. Y es la pareja marginal la que determina en última instancia el precio. ¿Y por qué ha preponderado este sistema institucional de determinar el precio de las parejas marginales? Porque ahora mucho tiempo, mucho coste. Que perderíamos si tuviéramos que negociar caso a caso todo lo que compramos regateando. Bien. Lo importante es que se den ustedes cuenta que en última instancia el precio es resultado de las valoraciones subjetivas de los seres humanos que intervienen y en concreto de las parejas marginales. Y que esas valoraciones subjetivas resultan de la utilidad marginal. Por eso Bob Bader define también el precio de la siguiente manera. Dice que el precio es el efecto en el mercado del impacto recíproco de valoraciones subjetivas de bienes y medios de intercambio. El reflejo de nuestras valoraciones subjetivas, las que damos a los bienes, a través de la utilidad marginal, y el dinero. El reflejo de esa valoración subjetiva será acercado es el precio del mercado, a través de los procesos vistos según los tipos de procesos analizados. Recuerden además, este es otro punto importante, que las únicas valoraciones subjetivas relevantes son las de las parejas marginales. Son completamente irrelevantes lo que valoren las parejas excluidas por un lado y los incluidos que tenían más capacidad de comprar o vender por otro. Yo soy mi multimillonario, ¿estaría dispuesto a pagar por una barra de pan? 10.000 euros. Al final pago por una barra de pan igual que usted. Porque las únicas valoraciones que impactan en el mercado son las de las que se fijan en el precio son las de la pareja marginal. Que son el que compra y el que vende en última instancia y con menos interés. Y esto es una maravilla, queridos alumnos. Porque no solo ahorra mucho esfuerzo, sino que sobre todo protege la competencia bilateral a los que carecen de capacidad negociadora. ¿No se acuerdan que en el intercambio de aislado había un gran intervalo dentro del cual se podía fijar el precio y que dependía de la desficacia empresarial de cada parte hacia donde se movía? Pues yo puedo ser un completo idiota, un niño, no tiene ninguna experiencia y sin embargo el mercado me protege. Porque al final voy a pagar el mismo precio que los demás, aproximadamente, fijado por aquellos que menos interés tienen en cerrar el trabajo. Si yo tengo muchísimo interés en comprar y no existiera el proceso de competencia bilateral, terminaría pagando mucho. A no ser que disimulara, como el que, ¿se acuerdan del ejemplo que pusimos? El flechazo de la casa. Bien. Si yo tengo mucho interés en vender, pues terminaría vendiendo por muy poco, como la viuda desconsolada que llevan a ejecutar la hipoteca. Y sin embargo unos y otros, gracias al proceso de mercado de competencia bilateral, son protegidos por el propio proceso y no necesitan tener una especial habilidad negociadora. No tienen que regatear y al final terminan todos pagando el mismo precio, fijado por las valoraciones objetivas de la pareja marginal, que son las únicas relevantes a nuestros efectos. Aunque yo, este es otro punto interesante, seguí el esquema de explicar primero intercambio aislado, luego la subasta y luego la competencia bilateral entre vendedores y después competencia bilateral, el caso más general es la competencia bilateral, cuando hay diversos compradores y vendedores, y los otros tres, los tres primeros son casos particulares del general. Aunque yo empecé el orden inverso porque es mucho más ilustrativo desde el punto de vista digital. Si el mercado es grande, si en vez de, como supusimos, 10 compradores potenciales y 8 compradores potenciales hay 100 y 80, 1.800, 10.000, 10.000 y 8.000, 100.000, 1.800.000, así sucesivamente conforme el mercado sea más grande el intervalo fijado por las valoraciones subjetivas de la pareja marginal, el precio tienta a reducirse, porque los solapamientos tienden a acercarse, de manera que tiende a fijarse el precio en un punto, no dentro de un intervalo. Ahora, recordemos que el mercado siempre es discreto, que nunca hay un número infinito, y no nos dejemos enlubilar con el espejismo de la determinación con curvas de los precios, que parece que se cortan en un punto y que el precio siempre es un punto. No, los precios siempre oscilan dentro de un intervalo más o menos amplio. Lo único que les digo es que conforme el mercado sea más amplio, porque haya más compradores y millones potenciales, el intervalo será más estrecho. Pero incluso en mercados donde hay múltiples, miles y miles de compradores, por ejemplo la bolsa de valores, no se fija el precio en un punto, siempre hay una oscilación entre el asking y el bid price. No se puede decir, hoy ha cerrado la acción de Santander a 15 euros, no, ha estado entre 14,80 y 15,10. Lo que pasa es que tienden a reducirse los intervalos conforme más amplio sea el mercado, o más grande sea el mercado. Nosotros supusimos en nuestro ejemplo que cada persona quería comprar un caballo o cada propietario de caballo quería vender un caballo. Pero se da en la vida real muchas veces las circunstancias de que una persona dispone de varias unidades del bien, y por tanto que simultáneamente puede ocupar varios de los lugares que explicamos anteayer en la tabla. Entonces, quizás para ser más precisos, en vez de referirnos a la pareja marginal en términos de personas, nos deberíamos de referir a parejas marginales en términos de unidades. La última unidad compraba la primera unidad excluida con independencia de la persona que esté detrás, porque una misma persona puede ser que ocupe diversos lugares si es que tiene varias unidades a su disposición. Y luego recuerden la ley de la utilidad marginal en consonancia con la división del trabajo, la mal llamada ley de la división del trabajo. En una economía moderna nos tendemos a especializar, y cada uno de nosotros producimos tantos bienes de aquellos en los que estamos especializados que de acuerdo con la ley de la utilidad marginal le damos valoración subjetiva de nuestro bien como vendedores cero. En todos aquellos casos en los que se da esto, que son muchos, el lado de la venta deja de ser relevante y mientras el bien sea escaso en términos relativos, es decir, que en general hay más demanda que en la oferta, es el comprador marginal el último que compra el que determina el precio del mercado. Luego, esta es una simplificación. Que la pareja marginal queda reducida nada más al comprador marginal, si por el lado de la venta valora el cero el que tiene las cosas porque a través de la ley de la utilidad marginal, y estando especializado en un proceso concreto no valora en nada aquello que produce. El camisero tiene tantas camisas, miles, pues que no valora en nada. Entonces, ¿quién determina el precio? Pues el comprador marginal, porque aunque él tenga miles de camisas, hay centenares de miles de personas que quieren poner esa camisa. No hay camisas suficientes, hay un precio del mercado que lo fija, el comprador marginal. El último, fíjese que asqueado, con cara de asco yo. Compro la cabeza, no la compro. Bueno, sí, no, sí. Venga, la voy a comprar, pero a regañamiento, sí. Que coste porque no traiga la carcería y te repatea a comprarla. Me la lleve. Y además estoy muy dudoso de soltar el dinero. Yo soy el que fijo el precio de todos. El comprador marginal. ¿Y quién es el comprador marginal? No se sabe. Muchas veces ustedes habrán sido compradores marginales. Fijate el precio de todo el mundo y no son conscientes de ello. No lo sabemos cuando somos los compradores marginales. Lo que sí sabemos en términos teóricos es que, al que le toque la axila de ser comprador marginal sin saberlo, es el que ha tenido el precio de todo el mundo. Tiene a determinar el precio en este proceso dinámico de todo el mundo. Y la última idea esencial es la siguiente. Los economistas deben explicar la determinación de los precios de la siguiente manera. Dice, digamos que existe una curva de demanda. Aquí fijamos el precio. Aquí la cantidad. Obvio, conforme el precio baja, se demanda más. El precio sube, se demanda menos. Y una curva de oferta, esta. ¿Sabes? Los que venden, conforme el precio sube, ofrecen más. Con el bajo, ofrecen menos. Pues, dice, el precio de mercado es allí donde se corta. Este es el precio. Mi explicación. Si fuera superior, habría más oferta que demanda. Y por tanto, el pico debería pasar. Y si fuera inferior, habría más demanda que oferta. El pico debería subir. Porque en todo esto, que los alumnos son, es mentira. Bien. Esto no explica nada. Lo que tenemos que explicar es cómo se llega al precio de mercado. Pues bien, con este procedimiento, se supone que aquello que se quiere explicar, ya está ahí. Es decir, ya está ahí en punto. En las curvas que se cortan. Y cuando te dicen que si es más alto, baja. Y si es más bajo, sube. Es muy fácil, porque como ya está ahí, aquello que quiere explicar, no le ha explicado nada. Pero es que además, resulta que no existen las curvas de oferta y de demanda. Entre otras cosas, los seres humanos no tienen en su cabeza la información necesaria para construir. No sabemos lo que estamos dispuestos a comprar a precios hipotéticos que nada tienen que ver con el que pensamos que se va a dar en la realidad. Y es que además es irrelevante la forma que tengan estas curvas. Según ellos, no importa la forma que tengan. Si se cortan en el mismo punto, el precio será el mismo. Lo que quiero decirles es que el precio es una relación histórica de intercambio. que surge en el proceso genético-causal del mercado al final del todo. Los seres humanos, de manera creativa, valoran bienes. Como consecuencia de la división del trabajo en la ley de la utilidad marginal, tendremos a valorar un poco lo que tenemos y mucho lo ajeno. Tercer paso. Esto atrae como un imán hacia los intercambios, porque empresarialmente nos damos cuenta de que salimos ganando cambio. Y si nos apreciamos en una situación en la que se da una desigualdad de valoraciones sugeridas en sentido contrario, inmediatamente cerramos un cambio en el que se pica un precio. El precio es el punto final de todo el proceso. En cambio, aquí, el precio se pone como el punto de partida. Es decir, aquí aparece el precio como la variable independiente que tendría todo cuando no es así. No es que los precios misteriosamente suban imagen por arte de dividirlo, que nadie puede explicar qué. Y si bajan, compramos más. Y si suben, compramos menos. Es the other world around. Justo lo contrario, al revés. Si valoramos mucho un bien y tenemos unas ganas tremendas de demandar y compramos mucho, entonces lo último, el precio sube. Si no valoramos el bien, hay mucha oferta del bien y decidimos ofertar mucho o comprar poco, entonces el precio va. Lo último, el precio. El precio siempre es la variable dependiente. Lo primero es que no hay funciones en economía. Ya lo he explicado hasta la saciedad. Es un proceso genérico causal. Luego, toda esta teoría, error, es estática, presupone que hay funciones cuando no las hay, no hay información para consumirlas, pero además, estando por supuesto aquello que se quiere explicar, ya está aquí el punto de intersección, y eso es lo que queremos explicar, a ver dónde se encuentra, y además cae en el error de su problema, que la variable independiente a la que nos adaptamos paramétricamente es el precio, cuando en la realidad lo que sucede es justo lo contrario. Vamos a ver cuáles son los determinantes iguales del precio. Y son, concretamente, seis. Vamos a ver tres determinantes por el lado de la demanda y tres determinantes iguales del precio por el lado de la oferta. Por el lado de la demanda, el primer determinante es el número de demandas que se dirigen a un bien. Y la ley económica es muy sencilla. Hay igualdad de circunstancias, ceteris paribus, conforme la demanda sea más amplia, es decir, el número de demandas que se dirigen a un bien sea mayor, el precio tendrá a ser más alto. Y viceversa, la igualdad de circunstancias, conforme el número de personas que le dan un bien sea más bajo, el precio tendrá a ser más reducido. Ese es el primero que tenía atendido a llamar a ese socio. Por eso es tan importante hacer publicidad. Para que me conozca, ¿eh? Pues yo soy una chica muy guapa, si me formo de sección con gozos, pero soy muy guapa, amo mucho, soy muy honesta, tengo muchos principios, vamos, soy un... ¿La mujer ideal? Pero estoy en casa, si no salgo ni nadie me conoce, pues entonces me voy a quedar de solterona. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Pretendientes. Muchos pretendientes. Entonces, a lo menos sutil, hay que anunciar a la chica. Tiene que anunciarse ella o ese guapo. Entonces, a igualdad de circunstancias, conforme más demanda, más número de personas que le dan un bien, el precio tendrá a ser más alto. Por eso se hace tanto que pasa la publicidad. Pero no sobre ese número de demandas. También es clave, segundo determinante individual, del precio por la demanda, la valoración subjetiva de pie por parte de los compradores. A igualdad de circunstancias, conforme mayor sea la valoración subjetiva del bien por parte de los compradores, el precio tendrá a ser más alto. Y conforme menos sea la valoración subjetiva del bien por parte de los compradores, el precio más bajo. Es decir, la utilidad marginal. Y el objetivo de la publicidad es doble. Primero, para que haya muchas personas que se interesen, que además se anuncia el bien de manera atractiva, para que lo valoren mucho. ¿Eh? Consecuencia. El que anuncia, piensa que con esto podrá vender a un precio más alto. Pues ahora hay navidades. A que dentro de poco nos van a inundar de anuncios de perfumes. ¿Cómo son los anuncios de perfumes? Para él y para ella. Para empezar, nos va a sacar para que mucha gente se entere del anuncio. Y luego, poco menos que te eches ese perfume, vamos, es que van a retirarse a tus pies cien chicas. ¿Y qué vamos a poner con el precio de los perfumes? Sobre todo en navidades, que suben. Los anuncios de coches. Generalmente, las cosas físicas, que se pueden tocar con un coche, se anuncian con ideas espirituales. Entonces, el coche es poder. ¿Eh? Lujo. Dar envidia al vecino. Fuerza. Viceversa, las cosas espirituales se anuncian con algo que se puede tocar. ¿Eh? Por ejemplo, la solvencia de un banco. ¿Cómo lo anuncia? Pues con unos edificios. ¡Hala, la torre de Cajamadrín! ¡Aaah! El banco es súper solvente, porque una torre tiene. La torre está con pies de marro. ¿Se dan cuenta? Siempre que, para atraer mucha gente interesada. Y además, que lo valen mucho. ¿Se hace determinante individual del precio por el lado de la demanda? El valor subjetivo que los compradores dan al dinero, al medio de intercambio. Y creo que todos lo van a entender enseguida. Vamos a suponer, si un comprador no valora casi en nada el dinero, ¿ustedes qué creen? ¿Cómo creen que tendrá el precio de lo que él compra? ¿A subir o a bajar? Asumir. Porque muy fácilmente se desprende de él. Si el comprador, en cambio, es muy cicatero, porque no adora mucho el dinero y no quiere soltarlos, pues levantará poco y el precio tendrá a bajar. ¿Y tienen ustedes miles de ilustraciones de este determinante? Por ejemplo, pueblos mineros de Asturias. Cuando cobran, lo que ellos saben es que cobran un sueldo muy alto. Cuando cobran, el precio y los bares del dinero, de las cervezas, de las casas de putas, las entras ponen... ¿Cuánto? ¿Se quedan sin dinero? ¡Baja! También lo sabemos, los propuestas de dinero. A final de mes, ¿qué pasa? A principios de mes, todos ustedes vienen con el coche de sus padres a la universidad. En casa se comen fenomenal. Mamá trae carne, pescado, etc. ¿Pero qué pasa a partir del día 15? Espagueti, 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 espagueti... El coche ya no se saca y todos en metro. Bueno, pues paralelo a estos tres determinantes entidades del precio, por el lado de la compra, hay otros tres por el lado de los cochece o veinte. Por tanto, el cuarto sería el número de unidades que se ponen a la venta. Y la ley económica es muy sencilla. Conforme más unidades se ponen a la venta, igualdad de circunstancias, que creen ustedes que pasará por el precio. Que suba o que baja. Hay una cosecha muy buena, y de pronto se inunda el mercado de patatas o de fresas. ¿Qué tiende a pasar por el precio? Que basta. Y viceversa. Hay una cosecha muy mala. De pronto hay muchas menos unidades, y el precio tiende a subir. ¿Qué pasa con los blocotones en enero? ¿Cuánto hay los blocotones en enero? Para empezar, no hay. ¿De dónde los traen? De Chile, joder. O de... Afeca del Sur. Vale muchísimo, ¿eh? Luego, el número de unidades, está claro cómo afecta. En sentido contrario, como veíamos en el lado de la gente. En quinto lugar, el valor subjetivo del bien para los vendedores. Si el vendedor le da un gran valor subjetivo al bien, porque... No te sé, este es un cuadro de mi familia, o un banco que le dé. No lo vendo, porque estoy en una situación desesperada. Lo valoro muchísimo, porque por haceres sentimentales, pues tendré a pedir un precio alto. Ahora, la mayor parte de los vendedores se ven afectados por la ley de la utilidad marginal y de la división del trabajo ya vista. Están especializados en algo, y prácticamente no valoran en nada lo que hacen. Por tanto, su utilidad marginal es cero. Es el comprador marginal el que determina el precio de todo. Y, en sexto lugar, el valor subjetivo es que dan al dinero los vendedores. Si un vendedor está muy necesitado de dinero, ¿qué es lo que hace? Han visto ustedes en las tiendas, en enero, ¿no? Rebajas de enero, o... liquidación por cierre de negocio, o liquidación por cambio de stock. ¿Esto qué quiere decir algún dinero? Estoy desesperado, por conseguir dinero. Compro dinero como sea. Valor muchísimo de dinero. Pocas palabras. El precio... ¿Qué pasa con las trabajas? Con las liquidaciones con los precios, que baja. Si el vendedor tiene una gran necesidad de dinero y lo valora mucho, los precios tendrán a ser bajos. En cambio, si vendedor, me sobra el dinero. Y no necesita dinero, pues no venderá. Como no sea un precio muy alto. Esas son los determinantes individuales del precio. Y el séptimo pie grafé es el de la ley del coste. Lo primero que usted debe quedar bien claro. Porque, intuitivamente, mucha gente piensa que son los costes los que determinan los precios. Y lo piensan porque hay una especie de mecanismo de fijación de precios en el mundo de las tiendas, en el mundo comercial, que parece reforzar esta tesis. Yo tengo una categoría. Entonces, compro los zapatos por mayor, hago una distribuidora, por 100 euros. Bueno, pues le meto un margen de 50 y los meto por 150. Y todo el mundo dice ah, eso es muy razonable. Luego, consecuencia, si los costes de los zapatos suben, la conclusión es que los precios tendrán a y entonces parece que son los costes los que determinan los precios. Nada más lejos de la realidad. Es completamente error. Ya de seguida, con nuestro espíritu crítico, vamos a entender. Si los costes determinaran los precios, no habría ningún problema empresarial. Todo empresario tendría garantía de recuperar y a precios los costes en los que incluyen. La llamada líder coste es absolutamente falsa. porque la causalidad es justo la contraria. No son los costes los que determinan los precios, sino que son los precios los de mercado los que determinan los costes. La relación genético-causal es la siguiente. Los seres humanos tienen una serie de escalas valorativas. En función de esas, se fija un precio de mercado a través del proceso emotivo. Y los empresarios estiman cuál será el precio de mercado resultado de las escalas valorativas que se fijará mañana en el mercado. Tratan de averiguar cuál será, de adelantarse, de justipreciar, de estimar, de evaluar. Y en función de eso, hoy, deciden comprar factores de producción incurriendo, por tanto, en costes, para producir ese bien. Siempre pensando que van a incurrir en unos costes por debajo del precio que esperan obtener. Luego, son los precios estimados a priori por los empresarios los que determinan los costes. Es como si delante del burro le pusiéramos la zanahoria y el burro se quiera la zanahoria, la zanahoria es el precio y el burro los costes. Los costes siempre siguen a los precios. Lo que pasa es que en que los empresarios se adelantan y tratan de estimar como si fueran representantes de los consumidores del día de mañana, ¿qué tipos de bienes demandarán los consumidores en el futuro? ¿Con qué características que van? ¿Y a qué precio? Y en función de eso, hoy se la juega y incurren en costes en un entorno de incertidumbre. Muchas veces aciertan y obtienen beneficios empresariales, pero otra vez se equivocan y cosechan cuantiosas pérdidas. No son nunca los costes los que determinan los precios, sino que es al revés. Son los precios los que determinan los costes. Por el caso, el ejemplo típico que ponía Rob que decía un sombrero no vale 100 euros porque cueste producirlo 90 y el tendero añada 10 de margen de beneficio, sino que es al revés. porque el tendero piensa que el sombrero se podrá vender por 100 unidades, está dispuesto a incurrir en costes hasta 90 para producirlo y adquirirlo. Lo vengo a la nota que el día de mañana muchos de ustedes van a estar implicados en la producción de películas. Si los costes determinados son los precios, sería muy fácil ser empresario. ¿Vecería usted cualquier cantidad ilimitada de costes para producir la película? 50.000 euros porque son 50 100, 200, 1.000 millones de euros 10.000 millones de euros o costes de la película. Como los precios como los costes no tienen ningún problema lo recuperaremos todo el día. No. Luego la ley del coste es falsa. Son los precios los que envían los costes. Los costes siguen a los precios. Es hombre hombre. Los costes no son sino los precios de los factores de producción. Y los factores de producción tienen precio porque valen para producir bienes de consumo que la gente valora. La causalidad es muy clara. Primero el bien de consumo. Se valora y tiene un precio. Y ese es el que tienta determinar el coste en que estarán dispuestos a incluir los empresarios por producir ese bien de consumo. y 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